¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, trayéndoles más información de la actualización 5.0 y trayéndoles el trailer de las dos variantes de diamante que sacaron ahorita, bueno la neutra la sacaron ayer y ahorita en estos momentos sacaron la nueva variante de diamante de luz de Umbrella. Pues vamos a analizarlo ahorita, primero voy a leerles todo esto, todo esto lo que va a traer la actualización, ya que Darknet, la secretaria del canal, me lo tradujo todo, así que agradezcale a ella porque gracias a ella hay video, no tenía pensado subir video hoy hasta mañana, ya que más al rato creo que no voy a tener tiempo, pues vamos rápido gente. Hola a todos, ha sido un largo viaje, pero Umbrella y Hunger, finalmente está aquí, estamos lanzando el 5.0, hoy así que estén atentos a nuestras redes sociales de Twitter, de Skullgears Mobile, para mantenerse informados de cualquier novedad. Si se lee mal así gente, si está mal, si se lee mal la cosa, es que está mal, ya sabe cómo es la traducción, no, pues bien, esperar hoy, pero aún no hemos terminado de mostrar los avances de Umbrella. Es correcto, estamos haciendo las cosas un poco diferente en este lanzamiento de Umbrella, estaba demasiado emocionada para mantenerse esperando, incluso una semana más, porque algunos de sus avances se lanzará una vez que yo, que ya esté disponible y se pueda jugar. Yo me había quejado ayer gente, si no se acuerda, me quejé de que, pues no vi que también agregaran cosas del juego, de las mejoras o algo para que mejore el juego, pero sí agregaron cosas, es lo que también les tengo, los que les voy a informar de eso. A ver, ¿qué más? Cuando se lance la 5.0 habrá un correo en el juego esperando a cada jugador con la reliquia de Umbrella, ¿no? La reliquia propia de Umbrella. Gratis para tener la oportunidad de obtener Umbrella de inmediato. Es una, es una, es como una reliquia premier estándar, pero un, con un por dos en probabilidad de obtener Umbrella. Ah, es la, es la reliquia prima, pero que tiene la probabilidad del por dos de que te salga la Umbrella, bien. Ahora vamos a las notas de la actualización. Vamos a ver gente. Aquí, van a decir las habilidades de Hunger y eso. La habilidad del personaje de hambre de Hunger, la habilidad del personaje de Hunger, K, hambre de Hunger, se indica, mediante una gran botón de, botón circular al lado del izquierdo de la pantalla con Hunger en el centro durante una pelea, el medidor de hambre alrededor de este botón se agotará a un ritmo constante mientras Umbrella sea el luchador activo. Bueno. En función de lo lleno en este medidor, hay tres estados de hambre que puede ocupar Umbrella, saciado, hambriento y excesivo. Bien. Además del drenaje, con el tiempo, los movimientos que involucra comer y masticar llena el medidor hacia el saciado, mientras que la, que los que involucran escupir y burbujar, lo disminuirán hacia, hacia hambriento. Bien, es que, ahí está el medidor, el, el, digamos, el lleno es que está ya satisfecho, ¿no? Y el medio es que está más o menos y ya el que está, pues, vacío es de que tiene hambre, ¿no? Digamos. Pues bien. Su función de lo lleno de que el medidor hay tres estados, ah, esto yo creo que ya lo leí. Bueno, lo voy a leer, sí, por las, sí, por las moscas, gente. En función de lo lleno de que esté el medidor hay tres estados de hambre, no, esto ya lo leí. Independientemente de lo de los movimientos especiales, los blog posts que equipes, siempre puedes manipular el medidor de hambre. Para llenar el medidor y moverlo hacia excesivo, puedes usar su lanzamiento regular, pero para vaciar el medidor y moverlo hacia hambriento, puedes tocar el medidor de hambre para disparar el proyectil de burbujas. Está diciendo un poquito la mecánica de esto. Sociado, es el estado preterminado y no ofrece beneficios particulares, es el vacío, ¿no? Digamos. El hambriento hace que los ataques básicos de umbrera sean más rápidos y además de darle un ataque de carrera único y más rápido. Entonces, los ataques básicos van a ser más rápidos y más rápido. Qué raro. Excesivo hace que los ataques básicos de umbrera infligan más daño, además de darle un rebote de la pared en su ataque de retroceso. Eso sí lo hemos visto, pero el daño no lo vi. Nada más vi que hace que rebote el rival a cada rato, eso sí lo vi. Pero el daño hay que calarlo, luego cuando salga. Además de los efectos anumerados anteriormente, algunos movimientos especiales, blog poses y habilidades exclusivas también se verían afectados por el estado de hambre actual de Hunger. Expruntar para descubrir que el estado se adapta mejor a tu estilo de juego. Pero un fácil referencia, aquí hay una lista de cómo sus diferentes movimientos se ven afectados por los estados del hambre. Es como tipo ánimo que hace combos de más cuando tiene el poder de estrella, yo creo. Igual como Beowulf cuando tiene el modo hype, también hace eso. Aquí una pequeña aclaración antes de todo, de parte de su amiga Darnet. Qué pedo, el cambio de ella. Los nombres de los estados de hambre y los movimientos son una mera especulación mía. Y una traducción no tan literal, pero si lo que puede ser lo más parecido de la traducción del final del juego. Recuerden que algunas cosas no son traducciones literal, sino adaptaciones que darle sentido a nuestro idioma. Pero sigamos adelante y ya dicho todo esto, ya lo aclaró Darnet. Para que no se enojen o algo así. Para que tengan en cuenta eso que es la traducción. Botón del medio del CA del hambre de Hunger. Preterminado dispara una sola burbuja en un arco. Excesivo. Tamaño de burbuja más grande y provoca un derribo al golpear. Bien. ¿Dónde me quedé? Al golpear. Ataque de carrera. Preterminado. Aprieta a Hunger. Un gran golpe y vertical. Hambriento. Una patada deslizante más rápida y baja. Que es difícil interceptar. Ataques de retroceso. Preterminado. Empujar el oponente hacia otra buena distancia. Excesivo. Otorgar un reborte en la pared. Esto no me van a entender gente. Así que... Es que no me van a entender porque van a querer ejemplos, ¿no? Pero ahorita no tenemos ejemplos. Así que... Vamos a descartar eso y... Me voy a guardar esta nota cuando ya la tenga... A Annie en mi... En mi cuenta, ¿no? Digamos. Así que vamos a pasar de eso. Vamos a ver... Dejó los charcos. ¿Qué hacen los charcos? Los charcos. Esas botas de lluvia no son solo para lucirse. Umbrella también viene con una segunda mecánica. Única. Varios de sus ataques basados en burbujas dejarán... Grandes charcos en el escenario. Esto no hace nada si tú o el oponente caminas sobre ellos. Si se pueden tirar a un oponente del charco, Rebortarán con un gran chapoteo. Esto te dará la oportunidad de continuar tus combos donde normalmente el oponente simplemente se recuperaría. Puedes ver algunos... Buenos ejemplos como... Funciona el charco del trailer. Tidal trailer. La variante de agua. Bien. La habilidad de ilustre. Vamos a ver esto. Si es importante. Vamos a ver. O sea, lo que tiene toda la umbrella... Sin importar su variante... Mandíbulas de derrota. ¿Eh? ¿Cómo lo entiendo? O sea, lo que tiene toda la umbrella sin importar su variante... Mandíbulas de derrota. No entiendo muy bien. A ver. La primera habilidad de ilustre sería... Dulce victoria. Gana dos acumulaciones de enfurecer durante 5 segundos al derrotar un oponente. Bien. Yo diría que eso es de ataque. Final amargo. Una vez por partida obtienes último estetor y regeneración pesada durante 15 segundos cada uno de... Cuando caes por debajo del 25 salud. Esa final amargo es de defensiva. Bien. Habilidad de prestigio. Reacción intestinal. Umbrella carga estabilidad cada vez que gana o pierde hambre. Tasa de carga 1% por 1% de hambre ganado o perdido. Efecto de activación. Umbrella gana un 5% de salud. Inflige slime. Creo que se traducirá como baba. Durante 15 segundos cuando golpea a un oponente. Soledad de prestigio está muy buena. Nuevo modificador. Esa es de baterías de brechas. Umbrella viene con un nuevo debuff. Aunque técnicamente esto es con la contribución de Hunger. Slime. Baba. Lo llamaré así a partir de aquí. Por comodidad. Comodidad mía. Bien. Bien. Darne. Bien. Muchas de las habilidades exclusivas especiales de Umbrella puede infligir baba. Este modificador pegajoso infligirá un 4% de daño cada vez que el oponente obtenga un efecto positivo. No importa cómo obtenga el efecto o la habilidad de movimiento especial modificador. Esto es ese. Si obtienes un efecto positivo perderán un 4% de su barra de vida. Muy bien. Los luchadores que dependen de obtener muchos beneficios a lo largo de los partidos deberían tener cuidado con no ser babiados. Tengan eso en cuenta gente. Que la baba de Umbrella está potente. Está potente. Con referente de Umbrella creo que es lo más básico de todo jefe. Bien. Vienen más cambios en el juego como el evento de Umbrella. Unos cambios del gabinete de las curiosidades. Misiones de Aries. Eso yo lo tengo que decirles a ustedes gente. Esto es todo lo que estuvimos leyendo ahorita. Estas son sus nuevas variantes que van a venir con Umbrella. Bien. No los enseñaron todas. Así que. Las demás de plata son un misterio. A ver si más tarde lo van a poner. Aquí les dejo las variantes. Y ya la van a agregar en competitivo también. Obviamente. Es obvio. Y tengan en cuenta gente. Cuando se haga esta actualización. No va a salir en cualquier reliquia Umbrella. Nada más van a salir en estas dos reliquias. Como pueden ver en pantalla. Esas dos reliquias es la única probabilidad de conseguir Umbrella. De momento. Hasta la actualización 5.1. Como lo había dicho anteriormente. Y como pueden ver. También van a agregar el evento diario. Ahí está. Les recomiendo hacerlo todo. 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 Todas sus dificultades. Se las recomiendo mucho. De momento. Ya. Ya vimos que es el slime. Ya lo leímos. Que es lo que hace. Por 15 segundos. Hace daño. Ta ta ta. Ah. Entonces si hace daño el slime. Bien. Ya ya hemos leído de eso. Ahí está su nuevo escenario. Y las misiones diarias. El cambio que van a hacer. Pues. Si me preguntan. Miguel. Esto está bueno. Si está bueno. Porque fíjense. Dan. Al día. Si haces todas las misiones. Dan. 10.000 de canopias. Y 50 de tionitas. Eso está muy bien. Dan más recompensas. Que anteriormente. Y estas son las misiones. Que van a sacar. Pero eso no es importante gente. Les digo la verdad. Tiene razón. Dan no es tan importante. Así se va a ver ya. A partir de ahora. Las misiones. Y que más. Pues nada más. Más relevante. Pues es lo único gente. Que va a traer esta actualización. Y ahora. Para acabar. Vamos a. Traerles. El trailer. De las variantes. Perdón gente. Si es mucho texto. Pero. Si quieren estar informados. Pues. Pues aquí les traigo la información. Gracias a Darkness. Pues. Jeje. Que pedo. Gracias a Darkness. Pues nos dieron eso. Vamos a ver. ¿Dónde está mi cuenta? Por Dios. Los memes. Que pedo. Acá está. Vamos a ver gente. Esta vareta. Una vez les digo. Va a estar muy rota. Demasiado rota. Vamos a ver. Demasiado rota. A la madre. Es que. Que barbaridad. Pues vamos a analizar la gente. Ya lo vieron en acción. Vamos a ver. Es que está muy rota. En serio. Yo quiero tenerla. Es la que quiero que sea mi primera umbrela. Aquí paramos. Como pudieron ver. Si te cubres a tiempo. Como una Fukua. La de oro. Faisa azul. Creo que se llama así. Si te cubres a tiempo. Va a ganar barrera. Precisión. Una de precisión. Y una de bendición. Madre mía. En serio. Es como una acelerada. Y una. Fukua esta de agua. Combinados. Y aquí gente. Es como esta. ¿Cómo se llama? Rizos geniales. Y no sé si sea un 100% asegurado. Que gane ese. Esa rabia. Esa. Sí. Esa rabia. Permanentemente. Si tienes eso. Si tienes efectos positivos. Y si usas un blockbuster. Como pudieron ver. Los puedes convertir. En furia. Permanentemente. Como una. Rizos geniales. Literalmente. Digamos. Y ya es así. Creo que ya es todo. Esta valiente. Pues en mi opinión. Esta. Esta. Extremadamente. Rota. Esta variante. Va a estar. Extremadamente. Rota. En mi opinión. Le exageraron. Demasiado. Mira. Es que. Y no sé si. No sé si me equivoque. Gente. Ese movimiento de burla. Creo que. Te da 3 de bendición. Si lo tienes maxiado. No lo sé. Quién sabe. Pero si se lo recomiendo. Usarlo. Es que mira. Creo que es un 100%. Siento que los convierte en furia. No lo sé. Hay que calarla. Cuando un día la tengamos. Y no sé si. Cuando releve. Los tendrá todavía. No lo sé. Necesitaremos. A esperar hasta que salga. Pues última. Esta variante es defensiva. No les se los digo. Pues vamos a analizarla. Un más. Un más. Un más. Un más. Un más. Un más. ¡Suscríbete! Digo, lo dicho gente Esta variante Es defensiva y apoyo, eh, puede ser Como una cirujana general Pero además de que te dé ¿Qué te da? Regeneración Y inmunidad, te da Pues eso, ahorita vamos a ver Como pueden ver Pues empezando ya gana Dos de armadura Permanentemente, pero cuando releva se le quita Eso sí nos dimos cuenta Eso está raro Así sí sea porque se mueren sus aliados ¿Quién sabe? Ya ven, ahí está O no, digo lo dicho No es como una, o quién sabe, es que no sé Necesitaremos ver también el tiempo De la partida, si gana esos buffos O es como una incompleta, quién sabe Pero como pueden ver, pues cuando La relevaron, pues su compañero Ganó último estertor Y aceleración de blowposer Digamos, ¿no? Vamos a ver Es que también cuando le bajo Un cierto porcentaje Gana eso, es como una cirujana general Es lo que me refiero Y aquí otro detalle También puede ser es de que Como si no se acuerdan Esta líder modelo Creo que si cuando sus compañeros Le pegan al rival Gana romper armadura No lo sé, no me acuerdo Pero eso sí, creo De que cuando le estemos pegando Al rival También le podemos Poner romper armadura Como pudieron ver No sé si está equivocado Eh, a ver Yo creo que es un cierto tiempo Que gana eso, eh De que Le da último estertor Y aceleración de blowposer ¿Quién sabe? Ya saben gente Pues saquen sus conclusiones Dejenle sus comentarios Como siempre Si me equivoco Pues, perdón Ya lo saben Madre mía A la madre Pues esta sería Yo creo que un Una defensa O apoyo Una de dos Una de esas dos cosas Puede ser, eh Esa variante Y me preguntan Mi Miguel ¿Cuál prefieres más? Pues sinceramente Está muy obvio, ¿no gente? Pues quiero esta umbrela Así que Si tienen reliquias De diamante guardado Mejor Esperense hasta que salga La actualización 5.1, eh Se lo recomiendo O tener la suerte De que le salga La prima No lo sé La reliquia prima está Pues espero que les haya gustado Gente Esta información Pues ya nos veremos Hasta mañana Pues denle like Y suscríbanse al canal Si les gusta mi contenido Pues mañana Posiblemente Haga apertura de reliquias Y vamos a ver Que trajo la actualización Ya a nuestros propios ojos ¿No? En mi primera vista Obviamente yo Lo voy a ver antes ¿No? Pues bueno gente Adiós Lo voy a ver antes